Con los antivirales, las autoridades sanitarias buscan manejar a tiempo los casos de COVID-19. La viceministra de Salud mencionó los dos nuevos medicamentos con que tratarán la enfermedad. El uso del REN de SIVIR y de otro antiviral que es oral, la FIVAVIR. En cuanto a los operativos contra el coronavirus anunciado por Salud Pública, las zonas que serán intervenidas son Elías Piña, San Juan de la Majuana, Santiago Rodríguez, Moca y la provincia Hermanas Mirabal. Mientras en Santo Domingo visitarán los barrios de Simón Bolívar, 27 de febrero, Los Sardines y Las Cañitas. Sobre el llamado de diversos sectores que piden que se flexibilice el horario del toque de queda, el ministro de Salud entiende que deben de continuar las medidas restrictivas. El toque de queda es un asunto que tiene que definirse en una comisión conjunta. Nosotros hasta ahora entendemos que debe mantenerse. Si hay que tomar régimen de consecuencia, va a haber que tomar régimen de consecuencia con lo que han hecho mascarillas en la calle y haciendo desmanes. El ministro de Salud dijo que no han llegado a la meta de realizar 7.000 pruebas a PCR diaria debido a que ha disminuido la demanda de la población. En el laboratorio privado, donde llamaban 8.000 personas al día, están llamando 2.000 solamente. Igualmente, no viene la gente mendigando, pidiendo el favor por una prueba de PCR. Plutarco Arias dijo que en la última semana han logrado un promedio de 4.848 pruebas diarias. Están llegando unidades vehiculares por regiones a buscar las pruebas de todas las provincias para traerlas al Laboratorio Nacional Doctor de Silló. Y se procesan inmediatamente y estas pruebas tienen los resultados en 24 a 48 horas. En una rueda de prensa conjunta en el C5I del Ministerio de Defensa, donde se explicó la situación del COVID-19, Arias afirmó que la tasa de positividad se ha reducido de casi 32% a 16.41%. Mientras que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos para COVID-19 bajó de un 60% a un 40%, asimismo dijo que disminuyeron las camas de internamiento y los pacientes con ventiladores. Jessica Soriano, Noticias S.N.